¡Ey amigos! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo había pasado sin que pudiéramos estar juntos otra vez por aquí? ¡Bienvenidos hoy! Vamos a reaccionar a una serie de golazos los cuales han sido marcados por árbitros, aficionados e incluso animales. ¡Golazos! Que no los han marcado futbolistas. Ya sabéis que de vez en cuando me gusta echar un vistazo también a vídeos divertidos de deportes, en este caso fútbol. Si queréis que siga subiendo vídeos divertidos de deportes, súper like, suscribiros al canal. De abajo, con mis redes sociales, como por ejemplo mi canal secundario, donde estamos todos los días subiendo contenido de gameplay. Si no es la verdad, dicho esto, vamos a ver golazos que han sido marcados por no futbolistas. ¡Empezamos! ¿Vale? ¡Uh! ¡Córner! ¡Córner! ¡Gol olímpico! ¡Gol olímpico! ¡Gol olímpico! ¡Gol olímpico de un aficionado! ¡Cuidado! Nos señalan aquí abajo, que miremos abajo. ¿Vale? Menudo petardazo le ha pegado, menudo petardazo le ha pegado el entrenador, ¿eh? ¡Hostias! ¡Qué golauso! ¡Qué golauso, chaval! ¡Vaya como era empalmado, eh! ¡Brutal! ¡Hostia! ¡Eso es un perro, tío! Nah, esto es falso. Esto es lo más falso que vais a ver hoy, ¿eh, chavales? ¿Vale? Un portero. Van a tirar un penalti. ¡Y aparece un aficionado! ¡Y gol! Esto en teoría no se consideraría gol, yo creo, ¿no? Bajo ningún concepto. Como se... No se puede considerar gol porque no la ha chutao... Aunque me dijiste en el otro vídeo que toda pelota que cruce la línea de meta es gol. Pero no la ha chutao el jugador. Entonces, ¿se daría por bueno esto? No lo sé, yo creo que no, porque se están partiendo el culo, ¿eh? ¿Vale? ¡Aficionado! ¡Vaya golazo, chaval! ¡Qué golazo ha metido el bicho, eh! ¡Hostia! ¡Con la zurda, eh! ¡Mira qué golazo, tú! ¡Apurado al palo, eh! ¡Qué golazo, tío! ¡Qué bonito, eh! ¡Hostia! ¡Qué golazo! Al recogepelotas es este, ¿no? ¿Vale? Vale, por sus huevos, en mitad del partido el tío se le cruzan los cables y mete gol. ¡Oh, lo ha metido el árbitro! Entonces, esto sí es gol, claro. Esto sí es gol. Mira. ¡Buah! Esto yo no sé si debería ser gol, ¿eh? Es un poco injusto, tío. El tío lo da como bueno, ¿eh? ¡Buah! A este que no lo esperen en la salida del campo porque lo van a poner fino, ¿eh? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¡La pelota entró! ¡Remasó la línea! Y ya está. ¡Fuera de juego, eh! Eso ha sido fuera de juego, vamos. ¿Cómo se les puede colar la seguridad del campo? Algo así, tío. No sé. ¡Uy, uy, uy! Que se hace un lío. ¡Oh, oh, oh! Cuidado, ¿eh? Bueno, bueno. Eso es penalti. ¿Cómo la aguanta, eh? ¿Vale? ¡Hostia! ¡Que se ha metido una aficionada! ¡Se ha metido una aficionada! ¡Le han metido dos goles, tío! ¡Le han metido dos goles, tío! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Le han metido dos goles, tío! ¡Buah! En menos de un segundo le metieron dos goles. Eh, ¿este es otro que se ha colado? Sí, sí. Otro que se ha colado. Bueno, y el portero se lo podría haber parado, ¿no? Bueno, oye. Pues se va a llevar, creo que una multa para su casa. Y ya está. ¡Está llorando! ¡Está llorando! O igual es una especie de homenaje esto. ¡Vala! Vaya liada hay aquí, ¿no? Eramos tan inocentes, amigos. Vaya. Esto es un aficionado. Mira. Se van tejanos. ¡Hostia! ¡Qué chicharro también, eh! Con toda la cara pintado el Dotas. ¡Madre mía! ¡Mire, mira! ¡Que salta toda la afición! ¡Ojo! ¡Atención! Se va por la banda. Ronaldinho, regata al portero. ¡Ha saltado de la grada! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Increíble! ¡Qué bolo lo celebra con la afición! ¡Hostia! ¡Le ha dado el árbitro en toda la cara, creo, eh! ¡Mira, mira, mira! Se agacha y le da con el hombro, eh. Vaya golazo. Claro, esto también es gol, eh. Esto también es gol. ¡Hostia! ¡Qué guapo este campo, ¿no? ¿Y aquí quién la mete? A ver. ¡El árbitro! ¡WOLA! ¡Qué golazo! Pero... ¿Pero esto qué es? Supongo que sería un partido de cachondeo, ¿no? ¿Otro aficionado? ¡WOLA! ¿Pero qué son estos golazos, tío? ¿Pero qué son estos golazos, tío? Estoy flipando, eh. Flipas, chaval. Vale. Esto es alguna especie de homenaje. Sí, esto es un homenaje. ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Gol! Ya está. Bueno, de vez en cuando también está bien estas cosas, eh. Son bonitas. Vale. ¡Otro aficionado! ¡WOLA, chaval! Es que meten unos golazos, tío. Vale. Centro el córner. ¿Qué está pasando aquí? Me está costando un huevo entender lo que está pasando. Se ve fatal. ¡Chuta! Y creo que le ha dado al árbitro otra vez. Le da... ¡Uy! Los árbitros, tío. Le ha dado al árbitro otra vez, eh. El tercer gol que vemos ya notado por un árbitro, tío. Mira, mira, mira. Aquí se ve mejor. Cámara lenta. La despeja. El otro tira para adelante chutando a tope. Rebota al portero. Le rebota al árbitro y para adentro. Y gol. No creo yo que sea el mejor sitio para ponerse, la verdad, el árbitro, eh. Vale. Un partido tal cual aquí de algún equipito así de pueblo. ¡Hostia, el viento! ¡El viento! ¡El viento ha marcado el gol, tú! Vaya liada, eh. Mira, la chuta para arriba pega un ráfagote de viento que flipas. Porque tiene que estar ahí haciendo vientos de un kilometraje bastante elevado para mover la pelota así. Y encima el portero. ¿Pero qué está haciendo el portero, tío? Pero qué cosa más malo. Vale. Una pelota de playa. Tira la pelota de playa. ¡Oh, oh, oh! Chuta la pelota de playa y marca. ¡Oh, oh! Vaya liada, eh. Vaya liada. Esto se daría como gol, tío. Desviando la trayectoria. ¡El portero! ¡Hostia, le ha dado el portero del otro equipo! Dios, es que se ve fatal, eh. Parece un alien el que chuta, literal. Sí, sí, le ha dado el portero del otro equipo. Hola, chicos. Soy Paul, el editor. He revisado el clip y creo que no era el portero. Creo que era un tío que iba literalmente en pelota. Vale. Recoge pelotas. ¡El recoge pelotas! ¡Gol! Tío, menuda vacilada, eh. Esto es una vacilada como una copa de un pino, eh, de gorda. Es que esto es una vacilada, tío. Vaya tela, eh. El tío seguía diciendo, ¿qué pasa, tío? ¿Qué está pasando aquí? Y el recoge pelotas más vale que se vaya, eh. Si no quiere liarla. Y la han chutado otra vez. Uy, aquí se lía, se lía. Suerte que me la han cortado porque creo que acabaron dándose una buena tunda, eh. Vale, aquí tenemos otro. Sacan de portería. ¿Qué está pasando aquí? Es que me está costando... Otra vez el viento. ¡Otra vez el viento, tío! El viento... ¿Otra vez por culpa del viento? ¿Habéis visto, tíos? Madre mía cómo la lía el viento, macho. ¿Vale? ¿Un perro? No puede ser. La ha metido un perro, tío. No puede ser. La ha metido el maldito perro, tío. ¡Hostia! ¡Olo, olo, olo! Le falta una pierna, eh. Dios, pero ¿cómo controla, chaval? ¡Hostia, qué golazo! ¡Hostia, qué golazo ha marcado, chaval! ¿Vale? El portero la despeja. No me jodas que otra vez otro gol por culpa del viento. No puede ser. ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡El viento de las narices, eh! Al parecer ya he acabado de ver todos los goles que han hecho los perros. Los árbitros y los aficionados. Vamos a ver también goles que se han marcado en propia puerta. Es decir, que se han hecho autogoles bastante impactantes. También podrían entrar dentro de la categoría de golazos. Y además, no lo han marcado los futbolistas del equipo que tenían que marcarlo. ¿Vale? ¡Uy, el Barça! ¡Uy, el Barça! ¡Uy, golazo! ¡Golazo, eh! ¡Golazo en propia puerta, tú! ¡Qué golazo se ha metido el otro, chaval! ¡Hostia, mira! ¿Este no se ha ido al Madrid? ¿A la va? ¡Dios! ¡Vaya chicharro, eh! ¡Vaya cebollazo, eh! ¡Vaya cenutrión, eh! ¡Qué golazo, tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buah! ¡Hasta luego! A ver este. ¡Uh! ¡De peñito, eh! ¡De peñito, eh! Cuidado, chaval. Imparable para el portero, loco. Son golazos, la verdad. Son golazos, eh. ¡No me lo puedo creer! Esto peor que lo de Unai Simón en la Eurocopa, macho. ¿Pero ha entrado realmente? Sí, sí, sí que ha entrado, sí. Sí que ha entrado, sí. ¡Uf! ¡Tremendo también, eh! Es doloroso, eh. Pero realmente son unos golazos que te cagas. Hostia, esto es del año ya de... ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué golazo, eh! ¡Qué golazo! ¡Contra su propio arco! Me encanta el acento argentino, tío. Me parece sublime. ¡Pf! ¡Ja, ja, ja! ¡Loco, chaval! ¡Mire, mira! ¡Bum! ¿Pero a quién se le ocurre chutar de esta manera contra la portería de uno mismo, tío? ¡La propería! ¿Qué hace este? ¡Una, dos, una, dos y tres! Gol. ¿Qué hace? En vez de chutarla a tomar por saco, tío. Hostia, este. ¡De campo a campo! Ah, no, no. Espérate. ¡Wala! Remata el otro. ¡Y qué golazo, eh! Al primer toque, tío. ¡Pim! ¡Para adentro! Claro, es que eso también podría estar dentro de la categoría de que no han marcado los futbolistas que tenían que marcarlo. ¡Toma, cabezado! Y el portero se queda en plan... ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Para adentro! ¿Vale? ¡No me lo puedo creer! ¡Lo ha metido de chilena, tío! ¡Lo ha metido de chilena! ¡Qué golazo, eh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Flipa! ¡Dios mío! ¡No! Esto es una mala suerte. Encima le ha reventado la boca, eh. Le ha reventado la boca. Ha caído cao. Ha caído literalmente cao, tú. ¡Vaya mala suerte! Bueno, chicos, la verdad que divertido, cuanto menos este vídeo curioso. Y hay muchos goles que, la verdad, no sé yo si se darían por buenos o no. Ponedme en los comentarios qué goles sí se darían por buenos. Yo creo que los que se dan por buenos son los de los árbitros. Bueno, los que los meten los árbitros y los que los meten por el aire, ¿no? Porque, yo qué sé, si entra un tío y chuta un penalti y el jugador no lo ha chutao y marca un aficionado. ¿Eso se da como gol bueno? Yo no lo sé. Si vosotros sabéis el reglamento, por favor, ponedmelo abajo en los comentarios. Quiero leeros a todos. Quiero saber si queréis que siga subiendo este tipo de vídeos de fútbol, porque la verdad que están bastante divertidos. A mí me encanta el fútbol y está muy bien por reaccionar aquí con todos vosotros. Y aunque no te guste el fútbol, pues también son momentos divertidos que te hacen pasar un buen rato. ¡Súper like! Si ha sido así, si os ha divertido el vídeo, si os ha hecho pasar un buen rato. Suscribíos al canal, activadme la campanita. Y abajo en la descripción todas mis redes sociales. Dicho esto, os mando un besito. Y nos veremos en la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!